Presidenta, buenos días, señora Cifuentes. ¿Qué valoración hace de la Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades? Muchas gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias por su pregunta, señora Ruiz Huerta. La valoración que hacemos de esta estrategia es muy positiva, extremadamente positiva. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica. Gracias, Presidenta. Faltando apenas unos días para la histórica jornada del 8 de marzo, en la que se prevé la mayor movilización feminista de la historia de este país, descubre usted que las mujeres sufren graves desigualdades y anuncia una quimérica estrategia sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¡Qué increíble coincidencia, Presidenta! Eso sí, dice usted que dedicará un presupuesto de 254 millones de euros a su nuevo Plan 2018-2021, justo dos meses después de aprobar los presupuestos generales de este año, en los que, para colmo, destina a la igualdad de género un 46% menos que en 2009. De nuevo, Presidenta, su estrategia es pura propaganda. En un programa de televisión en el que participó usted la otra noche, se refería a las mujeres que han convocado la huelga del 8 de marzo diciendo ellas sabrán. Así trata a las mujeres que defienden nuestros derechos, Presidenta, también los suyos. En nuestra comunidad, el 56% de las personas sin empleo son mujeres. La brecha salarial es del 27% y el 57% del trabajo a tiempo parcial lo realizan las mujeres. Además, la población activa femenina ha caído un 3% desde el año 2012 y el 36% de las mujeres inactivas se dedica a tareas domésticas frente al 5% de los hombres inactivos. Hay realidades estremecedoras, como la de las kelis o camareras de piso, las nuevas esclavas del siglo XXI. Mujeres obligadas a hacer más de 30 habitaciones al día por menos de 2 euros la hora. Tienen problemas de cervicales, de lumbares y túnel carpeano en las muñecas. Muchas se hacen infiltraciones para ir a trabajar por 800 euros al mes. Esta realidad afecta a miles de mujeres en nuestra región que sostienen con su trabajo buena parte del negocio bollante del turismo que usted defiende. El Ayuntamiento de Madrid está elaborando un estudio para poder atajar el problema. ¿Dónde están en su estrategia las medidas para proteger a estas mujeres? Y si usted no las protege de la voracidad de las empresas, ¿qué les dirá si hacen huelga? ¿Que ellas sabrán o que hagan huelga a la japonesa? Dicen en su partido que la huelga del día 8 quiere romper nuestro modelo de sociedad occidental. ¿A qué modelo de sociedad se refieren? ¿Al que consiente esta realidad? ¿Al que consiente que haya más de 50 mujeres asesinadas al año? También dicen que es una huelga elitista. ¿Cómo juegan con el lenguaje? ¿Sería una huelga elitista si la hubiesen convocado los ladrones de su partido, que todos tenían cargos de élite en las administraciones públicas? La del 8 de marzo no es una huelga elitista, sino feminista. Y por eso no es su huelga, señora Cifuentes, porque usted no es feminista. Además, bastante trabajo tiene con ocultar la corrupción de su partido. No es de extrañar que tenga que hacer horas extra, incluso en el Día de la Mujer Trabajadora. Muchas gracias.